Valencia impulsa una agenda rural porque Valencia tiene 191 municipios y para nosotros esa agenda rural es una planificación estratégica que nos permite mejorar nuestro compromiso con todos los valentinos y con los ayuntamientos. Lo impulsamos con una planificación frente al reto demográfico, con medidas para mitigar el reto demográfico, con medidas sin duda para frenar el reto demográfico y también con esas medidas transversales que nos van a permitir mejorar los servicios, nuevas oportunidades para nuestros vecinos con derechos de última generación, deporte, cultura y sobre todo para aprovechar mejor nuestros recursos naturales y patrimoniales. Una oportunidad económica y social y por supuesto sostenible.